Por las letras lo ha llevado a la poesía, a la narración, el ensayo y el periodismo. En mérito a ello, fue galardonado en los concursos nacionales de periodismo, Grace, Domut y de la Fuerza Aérea del Perú. En 1968 asumió la edición del Compeño Histórico 25 Aniversario del Colegio Militar de Leóncio Prado. Su cuento-poema La Ternura de Nadez ha merecido 12 ediciones, en 1983 y 2008. Además, ha difundido el CD Sierra Alta y Florida, en 2004, donde recita una selección de su producción poética. En el año 2005, el músico nacional Manolo Palacios interpretó sus poemas en el CD Alma de Poeta, donde también se incluyen textos de otros partes peruanos. Su poemario, El Jardín de los Insectos, en el 2008, circuló entre sus lectores de Lima y Miami, ciudades donde vive sus actividades y tiempo. El autor ha ofrecido recitales en los Estados Unidos, Costa Rica, Chile y en diversas ciudades del Perú. Instituciones como el Consejo Provincial de Talara, la Casa de la Cultura de Talara y el Ministerio de Educación del Perú le han otorgado diversos reconocimientos. Su obra poética y narrativa ha sido considerada en múltiples antologías del Instituto de Cultura Peruana IPC de Miami. Sin duda, el señor Sierra Alta reúne y excede las cualidades que se impedan en el que se presenta para la constitución. Gracias por ver el señor Sierra Alta. Le invito para la juramentación a la señora Lucy Martínez. Ay, quiero parar. Agarrón, agarrón. Quiero parar. Señor, además, ¿Juráis por Dios y por Cipea Perú confiar fielmente en el cargo de presidente que se poseen en la vienda? Sí, juro. ¿Es así que Dios Cipea Perú, por lo previo. Pero contrario, por lo demás. Felicidades. Señor Cervalta, por favor, si usted le invita a su equipo que lo va a acompañar en esta nueva junta directiva. Primero a Dora Cialer de Zapata que es nuestra vicepresidenta. Un aplauso para ella. Y adelante. Dora Cialer de Zapata es químico-farmacéutica, promotora y difusora de la cultura a través del arte en general. Es directora y fundadora de la asociación Marinera Perú que ahora es Marca Perú. Es además campeona nacional de marinera del Club Libertad de Trujillo del jurado internacional de marinera. Un aplauso para ella. Ahora a Rocío Hernando Orihuela del Departamento de Secretaría. Adelante. Rocío Hernando Orihuela es escritora de novelas y poesías. Su reflexión principal en su prosa es sobre el comportamiento espiritual de las personas frente a la adversidad como lo demuestra en su obra Madre Teresa sobre sus huellas, constituyendo el eje para relatar diversas enseñanzas de moral y civismo. El género de misterio y terror también están presentes en sus libros, como es el caso de Macabra Verdad y La siniestra vida de Alien, Wellis y la Comunidad de la Luna, en donde se vislumbra los misterios y temores de las personas hacia lo desconocido con un lenguaje directo y claro. Rocío Hernando llega de este modo a los lectores para despertar cuestionamientos sobre la vida más allá de nuestra percepción, mientras que en su poesía devela su sentir por medio de herméticas metáforas. Ahora, por favor, acercarse Olga Sotomayor Guzmán, Departamento de Tesorería. Olga Sotomayor Guzmán, nacida en Curpahuasi, provincia de Grau, Departamento de Apurima, estudió Educación Primaria y Secundaria en el prestigioso Colegio Santa Rosa de Abancay, dirigida por las Madres Dominicas Alemanas. Estudió para profesora de Educación Primaria en la Escuela Normal Virgen del Rosario de Abancay, dirigida por las mismas religiosas, habiendo concluido sus estudios, ocupando el primer lugar de la primera promoción de docentes de dicha escuela. Felicitaciones. Por favor, acercarse Román Alvarado Cano, vocal de Organización, Relaciones Públicas y Prensa. El maestro Román Alvarado Cano nació en Lima, publicista, especialista en marketing, gestor cultural y artista plástico que viene desarrollando su trabajo desde el año de 1970, a través de diferentes exposiciones personales y colectivas en diferentes galerías de Perú y el extranjero. Ha obtenido premios y reconocimiento a su trabajo persistente y productivo en las artes plásticas, en su diversidad de técnicas. Román también es poeta y viene publicando sus poemas en diferentes antologías en los últimos años. Paralelamente ha realizado una labor de gestión cultural en los últimos ocho años en el Distrito de Jesús María. Felicitaciones Román Alvarado. Quiero acercarse a Eduardo Guillén Delgado, vocal de Organización. Eduardo Guillén Delgado es ingeniero civil de la Universidad Técnica de Oruro, UTO. Técnico en sistemas, egresado de Senati, es además poeta y escritor de cuentos breves, amante de la literatura y filosofía. Felicitaciones. Sírvanse de levantar su mano derecha, por favor. Juráis por Dios y si vea Perú honrar el cargo que se les confiere, si así lo hicieras, que Dios y su vea Perú os premien. De no ser así, Dios lo demanden. Felicitaciones. Gracias.